La canción de Whitney Houston Una de las grandes voces de nuestra generación CNN ha recibido la confirmación de una representativa Ha muerto Durante su carrera artística Vendió más de 200 millones de álbumes Comenzando en un coro de gospel Hasta alcanzar el estrellato mundial Pero a las 3.36 de la tarde El 11 de febrero del año 2012 Whitney Houston fue encontrada inconsciente En un baño de un hotel en Hollywood Este es el informe forense de la autopsia Del cuerpo de Whitney Houston Y lo importante de los informes de autopsia Es que si sabes cómo leerlos Te pueden entregar un historial completo Sobre la vida de alguien Pero aún más relevante Te cuentan acerca de los días y horas Antes de su muerte El destacado patólogo forense Richard Sheffert Ha realizado importantes autopsias por más de 25 años Su experticia lo ha llevado a participar en la investigación del domingo sangriento Las repercusiones de los ataques del 11 de septiembre Y la investigación sobre la muerte de la princesa Diana El médico forense declaró como accidental la muerte de Whitney Houston Pero no había nada en la primera revisión que indicara una causa de la muerte Había varias heridas menores, hematomas, rasguños y raspaduras en el rostro y otras áreas del cuerpo Pero no era particularmente obvio que estas hayan sido causadas antes de su muerte, después o durante la resucitación Para entender estas heridas se deben seguir dos pasos Primero, una investigación minuciosa del cuerpo Y en segundo lugar, un mejor entendimiento de las circunstancias que existían al momento de los hechos Cinco días antes de su muerte Whitney Houston se encontraba en Los Ángeles para los premios Grammy del año 2012 Se registró en la habitación 434 del hotel Beverly Hilton Bajo el seudónimo de Elizabeth Collins Luego de una larga y públicamente abierta batalla contra la adicción a las drogas Y numerosos intentos fallidos de volver a los escenarios Houston por fin estaba progresando en un regreso hacia los focos de atención Luego de nueve meses de rehabilitación Acababa de terminar la filmación del personaje principal en una próxima película En solo unos días, todos los ojos estarían centrados en ella En la fiesta previa de los premios Grammy Presentada por el legendario magnate musical Clive Davis El hombre que la llevó a la fama y transformó su carrera Aún después de fuertes titulares en su contra Houston sigue teniendo un ejército de fanáticos Si logra resistirse a caer en sus viejos hábitos Su presencia en la fiesta de Clive Davis y en la ceremonia de los premios Grammy Significaría que Whitney Houston estaba de vuelta Pero para una ex adicta Una semana en la ciudad de la tentación Puede ser demasiado tiempo Los exámenes posteriores determinaron que estaba en un buen estado físico Estaba usando una peluca pero también tenía bastante cabello propio debajo Se sometió a una cirugía menor de aumento de pechos Había corregido sus dientes pero para ser una estrella de Hollywood Se mantenía bastante natural Durante los años 80 y bajo la orientación de Clive Davis El talento único de Houston la convirtió en la cantante más grandiosa de todo el planeta La música pop pasaba por un periodo de escasez Se escuchaba mucha música electrónica Existían muchos artistas que trabajan esencialmente su imagen Cuando de pronto llegó Whitney Houston Ella tenía la voz Un aspecto físico espectacular Además de las canciones que hacían bailar a todo el mundo Ella tenía todo lo que se busca en una artista Aretha Franklin había sido la voz del soul Pero en el año 1985 Whitney obtuvo su corona Y el mundo estaba fascinado con ella El paso siguiente en cualquier autopsia Es realizar un examen interno Para revisar a fondo los órganos del cuerpo Para intentar entender lo que ocurría en ellos Y una parte importante de Whitney sería su garganta Debido a que era sabido que Whitney tenía una voz extraordinaria Y aún así no había nada especial en sus cuerdas vocales Que explicara lo grandiosa que era su voz Whitney Houston se destacó porque se formó bajo la tradición gospel La forma en la que se canta tiene una consecuencia en tu voz Gracias al canto gospel estuvo realizando ejercicios previos Por lo que el entrenamiento gospel fue crucial para ella Para mí ella siempre fue uno de los modelos a los cuales seguir para ser una gran cantante Ya que ella tenía las cualidades que requiere una carrera exitosa Un sonido poderoso, intensas notas agudas, buena resonancia Pero también era capaz de cantar delicadamente para seducirte con la belleza de su voz Esta combinación sumada a su pasión y su espíritu la hacían muy especial Tres días después Houston se prepara para salir a un club Y tiene un buen motivo para celebrar Ella y Clive Davis acordaron que grabaría un nuevo álbum en agosto Pero la voz que la catapultó hacia el estrellato tenía complicaciones hace varios años La influencia de la estrella del R&B Bobby Brown Durante sus tormentosos 15 años de matrimonio fue catastrófica Su duro estilo de vida le costó un alto precio a la voz de Houston Al punto de que a veces le costaba incluso hablar Para solucionar el problema Buscó la ayuda del especialista vocal Gary Catona Estaba muy impactado de oír su voz en esa condición Resultó ser una situación incómoda porque ahí estaba ella Una cantante mundialmente famosa por su increíble voz Que ahora no tenía nada Demuestra que durante su vida tomó muy malas decisiones Si el estilo de vida de Houston le dañó la voz Se esperaba que hubiese evidencia física en las cuerdas vocales Que aparecerían en la autopsia Pero los resultados fueron sorprendentes No había nada en su garganta o cuello Que pudiese indicar que existía un daño en particular Que explique por qué había perdido su voz Pero cuando se revisaron las vías respiratorias Se descubrió daño en los pulmones Un daño llamado enfisema Que se asocia comúnmente al humo del cigarrillo Por supuesto fumar daña las vías respiratorias por completo Y también afecta las cuerdas vocales Modificando la forma en que cantas y en cómo hablas Cuando preparaba su nuevo álbum Houston le prometió a Clive Davis Que dejaría de fumar definitivamente Varios ceniceros llenos encontrados en la habitación 434 Dijeron lo contrario La evidencia de la autopsia Nos revela aún más información Sabemos gracias a los resultados de toxicología Que no solo estaba fumando cigarrillos También había estado fumando marihuana Un ex chofer de Houston Recuerda que la droga no era desconocida para ella La primera vez que noté que consumía drogas Fue durante la filmación del guardaespaldas No sé si era ella, Bobby o sus guardias Quien fuera da igual Pero se sentía un olor muy intenso a hierba En el año 1998 Cuando la llevé al aeropuerto Se veía mal Tanto así que Whitney apenas podía hablar Estaba muy ronca Ella me decía Hola cariño, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo ¿Podrás dejarme en el aeropuerto a salvo Sin un solo rasguño? No me siento muy bien en este momento Además del daño que pudo causarle a su voz Para una ex adicta Consumir marihuana Puede resultar más serio de lo que parece El uso recreacional de marihuana Es algo muy común De todos modos Si la fumas Lo más seguro es que le bajes un poco El perfil al resto de las drogas Si te juntas con un traficante Que te vende marihuana Lo más seguro es que te venda cocaína Lo cual te podría inducir A cambiarte a drogas más fuertes Al retomar el consumo de drogas Houston estaba poniendo en riesgo su regreso La marihuana se queda en el torrente sanguíneo Por más tiempo Por ende, los informes toxicológicos Nos pueden asegurar Que estuvo fumando marihuana Durante los días previos a su muerte Pero la verdad Esto es solo la punta del iceberg Dos días antes de su muerte Houston celebró el contrato Para grabar su nuevo álbum La ven llegar al club True Hollywood Donde la anfitriona Es la nominada al Grammy Kelly Price Whitney Houston valía oro Para la prensa Ha vendido millones de revistas Y periódicos Mi trabajo era seguirla Durante toda la semana Que estuvo en Los Ángeles Para investigar Y descubrir Lo que ocurría en su vida Más tarde Esa misma noche Price da un discurso En honor a Houston Houston responde Subiendo al escenario Junto a ella Para cantar Una improvisada versión De Jesus Loves Me Solo puedo decirte Que con el paso del tiempo Ella estuvo mejorando No era la misma de antes Pero ya era capaz de cantar Y grabar un álbum Decentemente El espectáculo espontáneo termina Y Houston vuelve junto a sus amigos Al área VIP Acompañada del nuevo hombre en su vida El músico de 31 años Ray J Houston se divorció de Brown El año 2006 Buscando una vida más tranquila Mientras superaba sus adicciones Su romance con Ray J Era motivo de preocupación Se sabía sobre el estilo de vida nocturno De los amigos de Ray Al realizar los exámenes internos Lo primero que le habría causado Preocupación al médico forense Es lo que llamamos Un hígado graso Un hígado graso Se produce cuando se alteran Los procesos metabólicos dentro de él Se forman partículas de grasa En las células del hígado Esto lo hace ver más grande y pálido Un hígado graso Nos habla de alguien Que ha estado abusando del alcohol No dice nada sobre los hábitos Que se han mantenido años atrás Sino que corresponde a semanas Y días previos Los cambios que logramos ver En el hígado de Whitney Pertenecen a la ingesta excesiva de alcohol Durante semanas antes de su muerte Como también a un solo episodio extremo De borrachera Muy cercano a su deceso Y para Houston Beber alcohol era solo una pequeña parte del problema Al emborracharse Claramente baja las inhibiciones Entonces si eres un ex adicto Cuando estás ebrio Puedes pensar que es una buena idea Hacer algo que no harías estando sobrio Y puedes terminar en una recaída El siguiente hallazgo del médico forense Sobre el estilo de vida de Whitney Era que tenía una perforación del tabique nasal El tabique es una porción del tejido Que recorre el centro de la nariz Y una perforación en el tabique Es una consecuencia típica Al inhalar o aspirar cocaína La cocaína que se inhala Corresponde al clorhidrato de cocaína Esta sustancia es un irritante Pero eso no es lo que causa una perforación Lo que sí puede causarla Es el efecto directo de la cocaína En los vasos sanguíneos Dentro de la nariz La cocaína hace que los vasos sanguíneos Se tensen Y aprieten Cuando esto sucede El tejido de la nariz No recibe sangre ni oxígeno suficiente Con el paso del tiempo Se deteriora Y se forma la perforación Esto fue lo que pasó con Whitney Houston El tabique perforado Es la prueba conclusiva De que Whitney Houston Tenía un problema crónico con la cocaína Esa noche en el club True Hollywood Todos quienes la conocían Pensaban que había dejado las drogas hace meses Pero la evidencia encontrada En la habitación 434 Sugiere lo contrario La lista de objetos recuperados De su habitación Incluía un espejo pequeño Cubierto con restos De una sustancia blanca en polvo Luego Se descubrió que se trataba de cocaína Además de la evidencia circunstancial El reporte toxicológico Nos indica que Sin lugar a dudas Houston había retomado El consumo de cocaína Días antes de su muerte Se lo que buscan Quieren mierda de buena calidad Por eso me buscan En una entrevista jamás antes vista Que se realizó Solo días después de su muerte El traficante de drogas Que le vendió cocaína a Houston Hizo una declaración Se veía mucho más vieja De lo que pensaba Era como si estuviese Deteriorada Y estaba muy desesperada Por conseguir drogas Ella pasó por muchas cosas Pero No por más que cualquier otra Joder chica Droga adicta De la ciudad de Hollywood Nada nuevo El traficante revela Que durante la última semana De vida de Houston Él le vendió drogas Estando en el hotel Y aquella noche en el club Era cerca De las dos y media De la noche Algo así Ya era tarde En su pequeña zona Vi Tenían putas botellas Mierda Bebieron toda la noche Comienza a describir Una rutina Previamente ensayada Que según él Houston usaba Para comprar drogas A plena vista de todos Y sin siquiera ser notada Por el grupo Que la acompañaba Esto es lo que hacíamos Ella estaba ahí Me acercaba Le pedía su autógrafo Y yo tenía una pluma Preparada Llena de cocaína Ella ya tenía listo el dinero Sabía cómo proceder Le entregaba la pluma Firmaba Y se quedaba con ella Luego me daba el autógrafo Junto al dinero Funcionaba bastante bien En el club Luego de inhalar cocaína Las cosas para Houston Empiezan a decaer Se genera una discusión Con una concursante De X Factor Llamada Stacy Francis Quien según Houston Se estaba acercando Mucho a su nueva pareja Otro descubrimiento Interesante del reporte Toxicológico Es la presencia Del cocaetileno En la sangre El cocaetileno Es una droga Que se forma en el cuerpo Cuando hay cocaína Y alcohol en la sangre Al mismo tiempo Lo interesante De encontrar cocaetileno En la sangre Es que ha sido vinculado Con causar comportamientos Agresivos Houston ataca a Francis Debe ser sacada del lugar Por otros miembros De su grupo Y continúa enfurecida Al abandonar el club Cuando Whitney Abandonó el club Esa noche Se encontró Con las cámaras De los paparazzi Lo que significaba Que sería noticia En la prensa Al día siguiente Otro vergonzoso episodio Que aparecería En los titulares Era lo último Que Houston necesitaba Para su regreso La cocaína Es una droga dura Me refiero A que si la consumes Y te gusta Lo más seguro Es que vas a querer Consumir más Lo cual puede conducir A una serie De malas decisiones Tiene el potencial De causarte Mucho daño emocional Cuando el efecto Desaparece También hay consecuencias Que tienen impacto En tu cuerpo El reporte Del médico forense Indica que la arteria Coronaria derecha Del corazón De Whitney Houston Se habían costado Un 60% Debido a una Aterosclerosis La aterosclerosis Es la obstrucción De las arterias Esto sucede Cuando el revestimiento De la arteria Está dañado Estas heridas Se tapan con plaquetas Pequeñas células Del torrente sanguíneo Las cuales atraen Sustancias lipídicas Mientras el conducto Se vuelve más grueso Debido a la grasa Y las plaquetas Al final el tránsito Se reduce solo A un pequeño Agujero Es algo común En la gente anciana Tiene una asociación Muy cercana A los fumadores De cigarrillos Pero hallar Este síndrome severo En alguien De 48 años De edad Sugiere enfáticamente Que hubo Otros factores Involucrados Era el comienzo De la década De los 90 Íbamos camino Al auditorio Shrine Y ella me decía Escucha necesito Que te detengas En la avenida Gage Y la avenida Gage Es dentro de toda la ciudad El peor sector De Los Ángeles No es el lugar Donde ves una gran Limusina blanca A menudo Y sueles ver Hombres parados En las esquinas Entonces me pidió Que detuviera el vehículo Y les empezó a hablar Ven aquí cariño ¿Qué tienes para mí? Y ellos le respondían Mierda No puedo creerlo Mira quién es ¿Cómo estás amiga? ¿Qué necesitas Que te consiga? Haré lo que tú digas Entonces ella les preguntaba ¿Qué tienes para ofrecer? Y él respondía Tengo esto Sacaba una bolsa llena De pequeñas piedras Ella accedía Y le decía Está bien Me la llevo Luego el traficante Preguntaba si tenía dinero Ella decía que sí Y le entregaba Un enorme fajo Era un rollo Que tenía cientos de dólares Una droga Con forma de piedra Adquirida de un traficante Callejero Sin lugar a dudas Era crack Pero Houston Negó rotundamente Que lo consumía Acuñando la infame frase El crack es para los locos Cuando le preguntaron al respecto Aún así En el año 2006 La cuñada de Houston La acusó públicamente Como consumidora de crack A pesar de esto En el año 2009 Houston seguía negando Que lo consumía Pero en una entrevista Con Oprah Admitió que estaba Mezclando marihuana Con cocaína Houston siguió Un patrón de admitir Una aparente adicción Pero solo como pretexto Para esconder algo peor Houston También se confió De la ignorancia De las audiencias Acerca de las drogas Ilegales Dado que la diferencia Entre la cocaína pura Y el crack Es un estigma social Más que una composición distinta La cocaína pura Se obtiene al remover Los clorhidratos De la cocaína regular Para que los consumidores Puedan fumarla Al igual que el crack Normalmente Se consume calentándola En una cuchara O en una pipa de vidrio Inhalando el humo Y tal como recuerda Al Bowman Houston jamás mezcló Marihuana con cocaína Era el año 1997 Noté de inmediato Ese olor Era un olor similar A una Mezcla de butano Vidrio quemado Y Esos químicos Que encuentras En el Crack Entonces pensaba No puede ser No puedo creer Lo que estoy presenciando Estos sujetos están Fumando desde una pipa Y En ese momento Bajé a la ventanilla Y veo Que tenían una pipa De vidrio Y que Whitney Tenía sus labios en ella Entonces Sentí mucha lástima Porque pensé Que esta situación Ya la había visto En otras ocasiones Había visto también A Motley Crue Inhalando cocaína Había visto A todo tipo de estrellas Del rock Fumando hierba Y haciendo Todo tipo de cosas Pero esto fue muy impactante Incluso para mí Debido a la fortuna De Houston Pareciera que efectivamente La cocaína pura Era su adicción principal Pero como cualquier adicto Cuando su droga pedilecta Estaba en escasez Houston consumía Lo que fuese Para poder saciar Su necesidad Es difícil describir Lo peligroso Que puede ser Fumar cocaína pura Le causa daños A prácticamente Todos los órganos Del cuerpo Y más importante aún Es un compuesto Altamente adictivo Por ende Una vez que lo consumes Vuelves a consumir Una y otra vez Y a la vez El daño se repite Una y otra vez Es una de esas drogas Que por su potente adicción Te hacen crear Un mundo cerrado Y lograr salir de ahí Y es increíblemente difícil Durante las primeras horas De la madrugada Del día viernes Houston Exhausta Regresa a su habitación En menos de 36 horas Ella estará muerta Más tarde Esa misma noche Ya en la madrugada Del día viernes 10 de febrero Houston estaba sobria Y leyó algunos pasajes De la Biblia Junto a una de sus amistades Aunque pase Por el más oscuro De los valles Houston de vez en cuando Recurría a Dios Como una forma De vencer sus adicciones Por lo que era una buena señal Cuando leía la Biblia Si ella fuese capaz De encontrar la fortaleza Para dejar de lado lo malo Sus amenazantes apariciones En público No terminarían en un desastre Esta era su última oportunidad Al día siguiente Houston pasa tiempo Con su hija Bob y Christina Pero su recaída Y el escándalo público Ya había sido notificado A la prensa La semana antes De que Whitney muriera Trabajé en una historia En The Enquirer Donde predijimos Que ella estaba En una espiral Sin regreso Y que inevitablemente Iba camino a la muerte Ese artículo Llegó hasta ella Cuando lo vio En una tienda De regalos Perdió la compostura Y se descargó Y se descargó violentamente Con la vendedora ¡Houston, en un ataque de furia Es alejada del lugar Por su hija Quien intenta calmarla Pero de vuelta En su habitación Busca métodos más directos Para calmarse El reporte toxicológico También indica Que habían benzodiazepinas Presentes en el torrente sanguíneo Una droga llamada Flexeril Y otra llamada Xanax Las benzodiazepinas Son drogas sedantes Que sirven como ansiolíticos Y antidepresivos Cuando las benzodiazepinas Son correctamente Administradas Por motivos médicos Son útiles El problema Es que son drogas Altamente adictivas También es cuestionable Si alguien debería Usar drogas recetadas Cuando ha tenido Un historial de adicción Porque esa persona Buscará generar Otras adicciones Si ya tiene Un historial de consumo En la habitación 434 Los detectives Encuentran Ocho tipos distintos De drogas Recetadas por Cinco doctores diferentes Todas bajo el nombre De Whitney Houston En los Estados Unidos Usar diferentes fuentes Para obtener El mismo tipo de droga Se denomina Doctor Shopping Y es normalmente Practicado por los adictos Para conseguir Gran cantidad de drogas Sin levantar sospechas Uno de los problemas Con los medicamentos Es que normalmente Se omite la necesidad Esencial que tiene El paciente Que puede ser emocional Puedes recetar medicamentos Puedes sedar a alguien Con problemas Cuando lo que hay que hacer Es trabajar con esa persona En lugar de entregarles Algo que reduzca el dolor Porque eso No los ayuda a progresar Entonces como médico Deberías preguntarte Si vas a recetar medicamentos O vas a trabajar Terapéuticamente No puedo creer Que haya dicho eso Durante la tarde Del día viernes 10 de febrero Celebridades del mundo musical Llegan a Los Ángeles Para los premios Grammy Houston está en el bar Del hotel Este regreso Causó gran presión en ella Se encontraba tan segura De sí misma Que necesitaba impresionar A todos sus fanáticos O a quien sea Que estuviese mirándola Y al mundo entero Estaba desesperada Por hacerlo saber Houston No bebía junto Al resto de los asistentes A la premiación La gente con la que compartía Era solo huéspedes Del hotel Que no creían Que estaban junto A una superestrella Estaba claro Que eran parásitos De los famosos Era gente que No conocía en profundidad A Whitney Y no velaba Por los intereses De ella Pero no todos En el bar Eran desconocidos Esa noche Ella no parecía Estar ebria No estaba ebria Bebió Pero no estaba ebria Nos encontramos En el salón Le pedí su autógrafo E hicimos El truco de la pluma Se podría decir Que este tipo De excelebridades Como quieran llamarlo Se están desvaneciendo Ya no se encuentran En el centro De la atención Por lo que necesitan Subir su ego Solo para volver A sentirse bien Otra vez Dicen Solo algo que me anime Ellos solo quieren Pasar un buen rato Y yo les ayudo En eso El problema Respecto a la adicción Es que debes reconocer Que eres un adicto Y el motivo Por el que la gente Nota su adicción Es porque perdieron Su hogar Perdieron sus familias O ya no tienen Fondos suficientes Para comprar más drogas Cuando eres rico Alguien como Whitney Houston Literalmente Lo tienes todo Para obtener Lo que tú quieras Esto significa Que seguramente No reconocerás Tu adicción Aunque esté Destruyendo tu salud Tu hogar Tu familia O tu carrera Te sentirás bajo control Y un adicto Que cree tener el control Es el que se encuentra En la situación Más peligrosa Es sábado por la mañana Whitney Houston Duerme en la habitación 434 del hotel Beverly Hilton Esta noche Su mentor Clive Davis Será el anfitrión De la fiesta previa A los premios Grammy Houston será el foco De atención de más de 800 invitados Pero su comportamiento reciente Ha demostrado que está lejos De poder hacer un retorno público En ese momento El mundo que giraba Alrededor de Whitney Sabía que estaba en problemas Mientras que los publicistas Afirmaban que en realidad Todo estaba bien Y que tendría un gran retorno En realidad sabíamos Que ahí había asuntos muy graves La verdad es que era Más bien un sueño Su regreso Que una realidad posible Después de días De asistir a fiestas Houston despierta Sintiéndose mal Nuevamente recurre A los medicamentos El informe de toxicología Indica que había medicamentos Para la tos En su flujo sanguíneo Además de altos niveles De ibuprofeno Por lo que además De las benzodiazepinas El cóctel de drogas Que estaba consumiendo Crecía Y todas estas drogas Tenían el potencial De causar el mismo efecto secundario Somblolencia El problema de mezclar drogas Como las benzodiazepinas Y medicamentos para la tos Es que potencian el efecto Eso significa Que el usuario No sabe cuándo es suficiente Durante la tarde Houston habla con su prima La cantante Dionne Warwick En este momento Aparentemente No hay señales de problemas Warwick Luego indicó Que Houston Sonaba animada y feliz La asistente personal De Houston Mary Jones Prepara el vestido Que usará en el evento De esa noche Y sugiere que Houston Tome un baño A las 2.45 de la tarde Jones Se dirige a realizar Unos encargos Dejando sola a Houston En la habitación 434 La última llamada telefónica Que Houston hace Es a un amigo pastor A quien le ha confiado Sus problemas de adicción Su amigo no contesta No existieron testigos Para presenciar Lo que vendría Excepto ella misma El registro de las tarjetas Del hotel Indica que Mary Jones Reingresó a la habitación 434 A las 3.36 de la tarde Al momento de entrar Jones nota Que el piso del baño Está empapado Procede a llamar A Houston Al no obtener Una respuesta Se dirige hacia el baño Y descubre a Houston Con su cabeza Sumergida en el agua Jones intenta Desesperadamente Sacar a Houston Del agua Pero no logra Hacerlo sola Angustiada Sale a buscar Al guardaespaldas Ray Watson Para que le ayude Juntos logra Sacar a Houston Del agua Los paramédicos Del departamento De bomberos De Beverly Hills Llegan a la habitación 434 Minutos después De la llamada De emergencia Whitney Elizabeth Houston Es declarada muerta En aquel lugar A las 3.55 de la tarde Me estaba vistiendo Mientras veía televisión Y de pronto apareció Whitney Houston Falleció Es uno de esos momentos En que solo lees las palabras Pero no eres capaz de creer Que es algo cierto Con la muerte de Houston Envuelta en el misterio Durante las siguientes horas Las circunstancias inexplicables Son investigadas Por el departamento De policía De Los Ángeles Por lo que el cuerpo De Houston Permanece en la habitación A pesar de esto La fiesta de Clive Davis Continúa en el salón Del hotel Solo unos pisos Más abajo El mundo ya sabe Que Whitney Houston Ha muerto Y solo un par de invitados Se rehúsan a aparecer Pero la mayoría De los 800 asistentes Confirmados Llegan Conversé con mucha gente En la fiesta Con sus amigos Y asociados Que todos dijeron ¿Qué estamos haciendo aquí? Pero bueno ¿Qué podemos? ¿Qué podemos hacer? Veías gente a tu lado Intentando pasar un buen momento Mientras el cadáver De Whitney Houston Estaba en el hotel Nadie sabía qué decir Algunos se avergonzaban De estar ahí Otros simplemente pensaban El show debe continuar Era una mezcla Muy extraña de emociones Diez horas después De la muerte de Houston El departamento forense Finalmente retira El cadáver del hotel Para poder examinarlo Para determinar La causa de muerte De alguien encontrado En una bañera Lo primero que buscas Es la presencia De agua en los pulmones Y en el caso de Whitney Resultó ser así Hay muchas alternativas En cuanto a lo que ocurrió Esa noche Cuando Whitney Houston Murió Entonces ¿Puede la evidencia De la autopsia Determinar una inmersión Como la causa De muerte de Houston? Los análisis De los pulmones Señalan una muerte Por inmersión Como causa del deceso Tales como La crepitación De la superficie pulmonar Causada por el agua Al entrar A la vía respiratoria Mezclándose Con la mucosidad Y atrapando el aire En los extremos Del pulmón Dándole una textura De grietas Esto es importante Porque demuestra Que el individuo Estaba vivo Y respirando Cuando las vías respiratorias Se sumergieron En el agua Entonces ¿Por qué no pudo Salvarse ella misma? ¿Y qué fue lo que ocurrió Durante esos críticos Últimos minutos? Al establecer Que Houston Había recaído En la adicción Días antes De su muerte Y que al momento De morir Se encontraba Bajo la influencia De un sinnúmero De drogas Que causan somnolencia El doctor Richard Shefford Enfoca su atención En la evidencia Del lugar encontrada Por los detectives Para aclarar lo que sucedió Cuando Houston Estuvo sola en el baño Y así poder revelar Lo que causó su muerte Cuando llegué al lugar Y entré a la habitación Del hotel Me pareció Que todo estaba Muy desordenado Los muebles No estaban en su lugar Había platos De comida vacíos Había una gran cantidad De frascos De medicamentos Y paquetes De píldoras Había algunas botellas De alcohol Vacías Latas de cervezas Y ceniceros Llenos de cigarrillos La alfombra estaba mojada Y no tenía un buen aseo El descubrimiento De alcohol Dentro de la habitación 434 Indicó una posible explicación Lo que encontraron En el lugar Y el historial De abuso crónico De alcohol Sugiere enfáticamente Que Whitney Houston Se encontraba Bajo la influencia Del alcohol Al momento De su muerte Esto llevó A los detectives A especular Que Houston Pudo sufrir Una sobredosis De alcohol Y drogas recetadas Por lo cual Se durmió En la bañera A pesar de la evidencia En el lugar El informe De toxicología Indica que no había Alcohol presente En el torrente sanguíneo De Whitney Houston Cuando murió Entonces no estaba ebria Y el alcohol No fue la causa De su muerte La primera pista Sobre lo que realmente Ocurrió Proviene de un supuesto Detalle insignificante Informado por testigos Mary Jones Indicó que cuando Entró a la habitación Ya había agua En el piso del baño Y aún así Las llaves De la bañera Estaban cerradas Si Houston Se hubiese dormido En la bañera No se podría explicar Cómo llegó el agua Hasta allí Pero quizás Sus heridas externas Puedan hacerlo Los hematomas En rodillas y rostro Sugieren una caída En la bañera Y como estos Se encuentran En la parte frontal Del cuerpo Indica que cayó Hacia adelante Esto calza Con la posición Descrita por Mary Jones Cuando la encontró La explicación La explicación Más lógica Para el agua Que había en el piso Sería el desplazamiento De esta causada Por el impacto De Houston al caer Impulsando el agua Por sobre el borde De la bañera Pero una caída No explica el hecho De que se haya ahogado Whitney Houston Medía un metro Sesenta y siete centímetros Por lo cual Es improbable Que haya caído En una bañera Sin tener contacto Con ciertas superficies Al hacerlo De hecho Existe una marca En el lado izquierdo De su frente Que indica Que se golpeó La cabeza Mientras caía Si el golpe Hubiese dejado Inconsciente a Houston Tendríamos la respuesta El paso siguiente Para examinar esta herida Es mirar bajo la superficie Y si existía Un pequeño hematoma Bajo la superficie Del cuero cabelludo Pero no se extendía Hacia la cuenca del ojo O los músculos temporales Lo que indica Que fue una herida menor Y es improbable Que la haya dejado En un estado de inconsciencia Por ende Esta herida No fue el motivo Por el cual Wendy Houston Fue incapaz De salvarse Algo más Afectó a Houston Al momento De entrar a la bañera Y el reporte Toxicológico Tiene la respuesta La cocaína Se metaboliza rápidamente En el cuerpo Y la presencia De cocaína Sumada a altos niveles De metabolito En el torrente sanguíneo De Wendy Houston Sugieren que una De las últimas cosas Que hizo Fue consumir cocaína Esta evidencia Se sustenta En el descubrimiento De una pequeña cuchara Que contenía una sustancia Cristalina Junto a un trozo De papel enrollado Sobre el mesón Del baño Houston había caído Una vez más En su peor vicio La suma de la somnolencia Causada por las drogas Recetadas Y las propiedades Anestésicas De la cocaína pura Habría causado Un efecto desorientador La pieza de evidencia Que nos ayuda A entender mejor Lo que tal vez Ocurrió en ese baño Son algunas heridas Que el informe De la autopsia Denomina Lesiones por quemadura Cuando la temperatura Del agua Fue obtenida Seis horas después De la muerte De Houston Aún se encontraba A 34 grados Celsius A las 3 de la tarde Cuando Houston Cayó en la bañera Se encontraba Mucho más alta Al intentar entender Qué sucedió Cuando Whitney Houston Entró a la bañera Debemos entender Que estaba muy caliente Y que todos sus sentidos Fueron adormecidos Por la combinación De drogas Que circulaban En su torrente sanguíneo Por lo que su respuesta Al dolor Se vio reducida Significativamente La reacción De los tejidos En sus piernas Podría haber tenido Un comportamiento normal Y aún así El daño Habría sido el mismo Existe una desconexión Entre lo que su cerebro Percibía Debido a los efectos De las drogas Que adormecieron Sus sentidos Y a lo que el tejido De sus piernas Respondía Esto significa Que no respondió Al calor Que le causó daño Las piernas Le provocaron Un shock térmico Este causó Que su presión sanguínea Se desplomara Entonces se desmaya Y cae en la bañera Este efecto Se conoce Como el síncope Del jacuzzi O el desmayo Del jacuzzi La causa Es una reacción Al sumergir Las piernas En el agua Que gatilla Una falta De sangre En el cerebro Y hace Que el individuo Se desvanezca Con el flujo Sanguíneo De Houston Reducido Por los efectos De la cocaína Debido al bloqueo De las arterias Del corazón La posibilidad De un desmayo En la bañera Se vio incrementada Todo esto combinado Sugiere que ya estaba Inconsciente Antes de caer en el agua Y ese es el motivo Por el cual Ella fue incapaz De salvarse ¿Qué pasó entonces Respecto a los hematomas Y otras marcas En el cuerpo de Houston Que Richard Sheffard Identificó en un comienzo? Resulta una tarea Muy difícil Sacar a una mujer adulta De una bañera Corresponde a un peso muerto Es posible Que los esfuerzos Realizados Para levantar a Whitney Del agua Fueron la causa De los hematomas En los brazos Y hombros Respecto a las otras heridas Que Whitney Houston tenía Había algunas áreas De deslizamiento de piel Esta se deteriora Cuando permanece Mucho tiempo en el agua Mientras más tiempo pase O mientras más caliente Esté el agua Más grande será El efecto en la piel Y al manipular la piel En ese estado Puede dañarse Y se genera Un deslizamiento de piel Estos descubrimientos Demuestran que la mayoría De las heridas externas De Houston Surgieron después de su muerte Quizás podamos tener La tranquilidad De que a pesar De que Whitney Houston Murió ahogada En una bañera Llena de agua Muy caliente Lo cual suena A una forma realmente Terrible de morir La evidencia sugiere Que no debe haber Sufrido por más De un segundo O dos Solo unos días Después de la muerte De Houston El traficante No mostró remordimiento Nunca lo consideré Mi culpa Jamás Nadie se desmaya En una p*** bañera Si consumió cocaína Debió estar jodidamente Sobria en la bañera Para que eso pasara Recuerdo a Whitney Como un Ícono musical Inmortal Legendario Pero a la vez Lo recuerdo Solo como una cliente más Para algunos La brillante carrera De Houston Jamás podrá Desvincularse De sus adicciones Pero para su ejército De fanáticos Y la gente Con quien trabajó Su legado Jamás será Menoscavado ¿Sabes algo? Mucha gente Que pasa por lo mismo Tiende a pensar Que solo se trata De ellos Pero Whitney Houston Era increíblemente Humilde Y un ser muy espiritual Creo que Whitney Tiene un lugar Ganado en el cielo Pienso que debe Estar conduciendo Al coro Allá arriba Y aún Cuando se trataba De una superestrella Siempre hablaba Con sus admiradores Siempre reconocía A la gente Personalmente Si hubieran Cien manos Esperando tocarla Ella habría hecho Lo posible Por dar su mano A cada uno Como a un político Y siempre estuvo Muy agradecida Ella Era fantástica Trágicamente A pesar de las alturas Vertiginosas Que alcanzó Durante su carrera En su vida personal Nunca logró liberarse De las profundidades De la adicción Lo cual finalmente Terminó por destruirla Whitney Houston Murió debido a un accidente Pero ese accidente Fue producto De su estilo De vida De su consumo Crónico De cocaína Causando daño A los músculos De su corazón Fue por un cóctel De drogas Presente en su cuerpo Al momento De meter sus pies Al agua Si no fuese Por todo eso Ella quizás Seguiría con nosotros Subtitulado por Jnkoil